Voy manejando mi coche, te busco por la ciudad Día a día, noche a noche y no te puedo encontrar Piso más fuerte el acelerador, voy llegando al límite de esta ciudad Me voy de acá con vos Oh, vamos a la ruta Oh, vamos a la ruta No te preocupes, nera, yo te voy a rescatar Me paso por tu casa, deja una carta a tu mamá Piso más fuerte el acelerador, voy llegando al límite de esta ciudad Me voy de acá con vos Oh, vamos a la ruta Con vos Oh, vamos a la ruta Oh, vamos a la ruta Vamos, nera Oh, juntas en la ruta Prendo la radio y suena Puro rock and roll Y ya nos vamos, nena A correr los dos Piso más fuerte el acelerador, voy llegando al límite de esta ciudad Me voy de acá con vos Oh, vamos a la ruta Con vos Oh, vamos a la ruta Oh, vamos a la ruta Oh, juntos en la ruta Arriba, gitano Oh, vamos a la ruta Vamos, nena Oh, vamos a la ruta Oh, vamos a la ruta Con vos Oh, juntos en la ruta Oh, yeah Oh, vamos a la ruta Oh, vamos a la ruta Oh,ujemy Again,NER ¡Vamos a la ruta 20 104 60 17 15 19 16 Gracias.